y buenas a todos aquí sus amigos charly wills y comentando en un nuevo vídeo de su canal charly wills en esta ocasión les traigo lo que ya ustedes vieron a la miniatura la más deseada pieza de las próximas rlc 2024 si estoy hablando exactamente del transformers el optimus prime de rlc en colaboración con mattel y hasbro hay que vamos a ver qué pieza tiene esta que detalles tiene esta pieza en sí acompáñame a verlo en este nuevo vídeo bueno amigas sos pues aquí andamos en un nuevo vídeo y vamos a mostrarles nada más y nada menos que esta pieza cita así como la ven esta pieza de mattel creations aquí la más buscada de la sección de colaboraciones si esta pieza en sí no fue nada económica tuvo un costo de 80 dólares aquí lo pueden ver en la captura de lo que es el costo de la pieza y más los impuestos pero pues aquí comprados uno para su servidor y otro para un buen amigo mi estimado juanjo wills antes que nada saludos mi estimado y saludos a toda la banda coleccionista en general a todos todos y todas también porque también hay mujeres en este grupo este tipo de hobby y es más que satisfactorio ver que se unan más personas en general a este bello hobby así que bueno vamos a ver un poco rápidamente cómo está el lateral está se va de fábrica si así con esta cinta pasa si bien no me juzguen así ni con esta cinta la parte lateral izquierda lo mismo en la parte inferior voy a voltearlo los certificados un poco de todo lateral izquierdo lo mismo y la parte superior una caja dramática música introductoria abriendo con música así de opening abriendo con una música así así que bueno vamos a ver y la parte trasera está así y la parte delantera es así si es un poquito diferente si se dan cuenta vean está más abajo esto y ésta está más céntrico lo mismo al final de cuentas y el número de folio vamos a abrirlo con de con cuidado la verdad estoy bastante es satisfactorio no es otra cosa y está sellado vean ahí está el reflejo del sello vamos a abrirla vamos a hacer los primeritos en abrir esta chulada a ver qué nos depara con esta pieza cita vamos a verlo con detalle ahí está eso y me doblen tambores y ya se me cae una pieza cinta aquí a un lado ahorita hago un acomodo vamos a abrirla también acá que es bastante tosca la caja está bastante no está grande la caja pero si es bastante voluminosa pues en cuanto al por tamaño de pieza cita es bastante voluminosa aquí está amigos y veamos la a detalle listo redoblen tambores abrimos listo y veamos que se asoma hoy papaya de celaya vean esto lo que se ve hot wheels y optimus prime en este caso transformers luego de transformers vamos a abrirlo sacarlo 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 jajaja voy a poner la caja aquí a un ladito y damn esta hermoso vean esto miren lo que abarca el tamaño de esta pieza es un ejemplo aquí está la caja un básico vean aquí está un básico y aquí está el tamaño de una pieza bueno es que como tiene protectores se ve un poquito mas alto pero un ejemplo de estos vean el tamaño esta bastantito no esta tan grande tampoco que digamos pero si esta algo grandecito mas por una pieza si te queda hasta mas o menos de este vuelo es mas carton que lo del producto sinceramente pero bueno aquí la parte lateral un poco de la parte lateral vamos que dice transformers hot wheels transformers vean esto chulada vamos a verlo igual parte lateral luego de hot wheels y transformers luego de hot wheels y transformers igual que aquí lo más sencillo hot wheels y tan acá porque viene la tela aquí está en vertical optimus prime y la parte mas de lo que puedas ver con lo mas de lo que puedas ver mas de lo que puedas conocer esta chulada y si si se preguntan aquí en la parte inferior no dice ninguna parte que sea metametal ni llantas de goma aunque si me imagino que yo sea metametal pero vean esto señores el logo de hasbro el logo de la licencia de auténtico de transformers y mattel creations algo que cuesta un poco de trabajo pensar que en algún momento iba a llegar a este momento porque recordemos que la empresa mattel tiene mucha competencia con su rival que es hasbro de igual forma mattel le gana en muchos aspectos en general pero no olvidemos que también tiene hasbro una de sus varias licencias de las cuales de sus mas famosas es transformers porque hasbro digo hasbro porque mattel no tiene licencia de transformers hasta en estos momentos ya que este molde ya que este molde así como dice 2023 sumale un año se fue creando en 2023 el molde y salió la producción y a la venta al público en el presente año el día que esté grabando este video pues bueno está bastante curioso porque vamos a ver que cosas va a sacar mattel para explotar o sobre explotar esta licencia porque no creo que se queden con los brazos cruzados pero bueno amigos vamos a abrirlo ya a la de ya aquí está el sellito de fábrica vean está no lo puedo abrir porque miren está selladito vamos a darle el último remojón chulada chupapi como digo yo chupapi vamos a abrirlo amigos vamos a abrirlo vamos a abrirlo ya ya está aquí ya está aquí amigos lo abro y vean igual logo de Transformers logo de Transformers bueno el otro logo de Optimus Prime y aquí el logo de Transformers vamos a abrirlo señores chan 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 ah miren ah miren esto chulada ah sí vean esto esta presentación con cuidado la voy a poner aquí a un ladito y vean esto señores damn man holy vean esto esto es cartón si cuando pudo cartón está vacío pero tiene la pistolita aquí atrás ya sea para que lo exhibas así paradito o si lo quieres exhibir dices ok y para que es esto amigo ok es un es un empaque que no tiene nada de chiste es un cartón vamos a quitarlo de la terminal es un papel mejor dicho no es cartón no es papel para que lo pongamos de fondo atrás aquí viene un poco las instrucciones de cómo se usa aquí atrás para que lo exhibamos y dos pues no se exhibe en esta caja que están viendo ustedes sino en la siguiente que está aquí que es esta bien joder voy a quitar esto no tiene nada vean es puro cartón les estoy diciendo es puro cartón lo que me está vendiendo mantel la verdad aquí está aquí ya acá no se caiga vean esto vean esto señores esto parece carne de gato porque es un barato salió el condenado pero veamos esto la pura jalea real de estas chuladas vean esto señores una pasada de pieza una hermosura le hago su zoom y la verdad no me lo creo como lo estoy viendo está bastante hermoso pero para poder verlo vamos a ver con detalle esta pieza la sacamos de su interior el arte de la tarjeta vean esto voy a quitarle tantito el plástico este ahorita voy a mostrar la pieza pero vean esto ahí está el logo es una tarjeta auténtica de RLC o sea vean es imagínense esta tarjeta pero sin la burbuja así vean la misma calidad que una tarjeta de RLC plástico duro digo un cartón duro y no estoy acercándome pero aquí me llega el olor a nuevo el papel la impresión todo y si así venía con esta esquinita así viene pues ya es de fábrica pero vean esto señores que belleza belleza de pieza en serio el mismo relieve que tiene vean ese brillo que tiene vean aquí tantito tiene ese brillo de Hot Wheels de una tarjeta real de C en general la parte detrás era de igual forma esta hermosura y es para que lo pongamos ya se ha exhibido así o así señores y si ahí te les muestro como no es mucha ciencia voy a ponerlo así me gusta más que esté exhibido así como está formado bueno ahorita vamos a ver con cuidado y la parte trasera vean del cartón del exhibidor porque este es nuestro exhibidor este al final de cuentas una pasada el diseño el lateral Hot Wheels Transformers Optimus Prime parte frontal parte superior es puro cartón esto que se quiere decir que no hay problema por eso descuiden señores puro cartón ese que yo ahorita ya voy a ponerle firme parte superior Hot Wheels Transformers para el coleccionista adulto y aquí dice llantas reales llantas de goma y metal metal ahorita le voy a hacer un zoom vean esto llantas reales y metal metal parte lateral la representación del transport del Optimus Prime igual luego Transformers y la parte inferior pues nada y lateral una belleza señores una pasada de piecacita vamos a quitar esto de mientras porque está haciendo mucho bulto la verdad estoy sincero está haciendo bastante bulto esto mucho cartón para una pieza tan chiquita mucho cartón para una pieza chica y lo único que no me gustó está muy voluminoso pero pues no hay otra vamos a quitar esto a un ladito y aquí está esto lo voy a poner aquí por un lado las instrucciones de cómo armarlo aquí están todo miren lo que les mencioné la tarjeta todo puedes ponerlo a tu gusto y aquí está vamos a hacer como viene en la presentación aquí lo van a ver ustedes la primera parte si tiene que levantar la parte frontal donde vienen los guantes la parte aquí para convertirlo se abre en la parte remover los accesorios en la parte frontal y vienen los guantes bueno las manos de optimus prime pero aquí viene lo mero bueno como levantarlo todos los pasos uno por uno todo aquí lo vienen lo están viendo explicado aquí el detalle y los guantes van adelante ok ya le voy agarrando el rollo con razón aquí está la parte trasera para exhibirlo por eso tiene dos moldes dos plásticos si se dan cuenta vean uno para exhibirlo uno ya transformado y otro para exhibirlo de manera así como viene así sin armar vamos a verlo primero sin armar como está aquí veamos con ustedes señores ahorita déjenme las acomodo pero a simple vista veamos todos sus intereses esta preciosura de pieza que la verdad me dejó sin palabras aquí lo podemos ver a detalle vean nomás como está compuesto esos colores vibrantes que tiene esta pieza de plano mata a varias piezas y reales que he visto la verdad aunque quiero ser sincero con ustedes esta es de mis favoritas sí pero hay otras piezas que sí lo van a ganar sí o sí y le dan en su mouse la verdad pero vamos a ver aquí todos los detalles vean la parte frontal las llantas de goma que son tal cual unas llantas bonitas son hermosas lo bueno que estas piezas no es plástico lo único plástico es lo único que ven cromado que es lo plateado por decirlo así que es todo que es exactamente para serles exactos con cuidado toda la parte de la trompa la parte de la fascia y los escapes que están aquí del trailer hay esto y lo cromado esto que está aquí la parte frontal como les mencioné y el tanque o las tanques de gaseo hay estos es lo único que es plástico lo demás es totalmente metal todo metal todo metal lo que está plateado así en pocas palabras se los dejo lo plateado es plástico lo demás es metal y sinceramente es una belleza de pieza vamos a abrirlo y veamos un poco sus detalles para poder exhibirlo con ustedes voy a abrirlo aquí la parte frontal aquí está se le cae un guantecito aquí está pero miren aquí vienen las estas manitas de Optimus Prime se ve chistoso pero bueno así viene y vamos a verlo con detalle como se abre vamos a verlo así a simples pasos se hace todo esto hacia abajo ah bueno y otra cosa vamos a ver la parte inferior uff detallado sí y me llama la atención como Mattel se las ingenió para armarlo en un auto en escala 1.64 sinceramente pero vamos a verlo así a detalle vamos a bajar todo esto así así vienen los pasos se baja así la parte lateral tienen que moverse obviamente así junto con los brazos igual esto se tiene que mover así así tienen que moverse así nene parece algo raro pero bueno así es lo puede mover tanto hacia arriba como lateralmente miren así o hacia abajo como ustedes gusten chula así la parte de la cabeza aquí se levanta se mueve señores así mero ahí está y se ponen sus dos puñitos como están en la parte frontal y algo que les quiero mencionar es que hay comentarios de gente que no les llegó la pieza 100% completa y dirás como que no digo 100% completa al revés perdón como que no digo 100% completa si ahorita digo si porque porque muchas personas reclamaron a Mateo lo siguiente y es que esto estas manitas son las que les faltaron nomás he visto tres casos y o si parece como algo médico pero he visto tres casos confirmados de compañeros que no les llegó con las manitas no les llegó uno tanto del grupo de Hot Wheels no coleccionando con Eric Collector mi buen Eric si estás viendo este video saludos y a toda la banda del grupo saludos cordiales la verdad muy muy buena banda aquí la neta y sin duda alguna aquí está aquí lo tienen voy a ponerlo aquí tantito así no se para porque porque tienen peso bastante pues todo para la parte frontal todo esto está elevado para la parte frontal bueno voy a ver si está aquí planito no se puede parar ah ya vi por qué si creo que es por esto creo no ah no no se puede mover aquí ya lo o si ahí también voy a checar con detalle primero no pero que creo si se puede mover si no no estaría aquí estas partes movibles ahorita vamos a ver con detalle esto porque mencionan que así se hace para adelante ahorita voy con detalle la verdad si se hace la parte la parte de adelante se puede hacer con adelante esto ah es que es hacia adelante hacia abajo hacia abajo miren tiene un seguro tiene un seguro esto vean hacia abajo y así y así es un seguro pero un seguro de seguridad de redundancia ahí está fino señores fino 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 ahí está disculpen la tardanza la molestia la demora pero aquí están viendo todo sin recortes la verdad aquí todo como es lo que nos cuesta porque la verdad aquí está en el instructivo pero no pensaba que fuera así ahí está y si se detiene ahí está completo y vamos a verlo con detalle ahí está vean esto vean esta chulada nomás de pieza sus detalles todo lo que conforma este Transformers sin duda alguna ahí está eso eso señores bastante me tarde pero bueno ahí está completo para que ustedes vean que aquí es todo como va a lo que venimos una belleza de pieza la verdad una belleza de pieza vamos a hacer un poquito de zoom para ver esos detalles un número de serie aquí viene tantito en las partes ahorita que se acomode bueno ahorita voy a ampliar la tentativa de aceleración para que vean un poquito más rápido aquí en la parte trasera podemos observar que tiene unas escrituras o molde tiene aquí unas escrituras vamos ahorita le dice pausa para que vean ustedes lo que me refiero pero la verdad es una chulada de pieza la verdad aquí está en esta parte viene unas escrituras aquí viene tanto lo que son la licencia de Mattel con Hasbro la verdad belleza total todo todo como está compuesto pero vaya una total pieza que la verdad no sé cómo se la ingenió Mattel le estoy sincero especialmente porque Mattel no es de los que se dedica a hacer mucho lo que son transformables o sea piezas que llegas a los hacidos puedas armar y todo que no es mucha ciencia sinceramente se atrapó con la octava maravilla del mundo ni lo más complejo de todo pero sin duda alguna para que sea Mattel si lo conviene totalmente y bueno así como lo están viendo ustedes ya armado de una vez ahorita con cuidado para que no se caiga esto una vez ya armado vamos a verlo una vez exhibido acompáñenme a verlo y una vez ya exhibido vamos a verlo y a ponerlo en su lugar como debe de ser aquí está amigos lo podemos poner hacia abajo con los brazos hacia abajo así como viene así es y no le pasa nada porque a eso está diseñada la pieza está fino fino filipino ahí está con cuidado y vamos a transformarlo en la presentación contraria que es así porque ya está transformado en una abundancia lo ponemos aquí y lo ponemos acompañado de su protector para verlo a continuación y ahí está amigos es toda una belleza esta pieza la verdad amigos así como lo ven sin duda alguna Mattel se la rifo la verdad si se la rifo ahí está para el que lo quiera tener así exhibido ahí lo tienen su capacidad para que ustedes lo puedan apreciar la verdad una belleza una belleza ahí les hago un pequeño zoom para que veamos un poco de detalle cómo se ve exhibido belleza tal cual igual les mencioné los laterales cómo viene compuesto o sea el tipo de tampografía parte lateral izquierda parte lateral derecha para los que lo quieran tener ya se ha transformado así o en su forma original luego transformas ahí para superior lo que les mencioné a inferior nada y la parte trasera un poco de contexto de la pieza en sí y las licencias correspondientes la verdad bastante hermoso ustedes que opinan amigos ya hice un poco largo este video pero la verdad es de esos videos que vale la pena explicar detalle por detalle todo aquí lo están viendo viendo el proceso del armado porque no nos pueden que lo editen pero no aquí ya vean como como a veces lo único que me falló fue lo de las patitas o la base de la pieza porque no lo podía pues como se para esta maíz pero ya ahí está disculpen la tardanza pero así uno aprende y bueno la verdad no sé qué les parece que a ustedes pero a mí creo que ya cambié de opinión y me gusta que esté así armado la verdad porque lo podemos ver como está así lo vamos a dejar para que lo tengamos exhibido en futuras piezas para verla después así que por mi parte es todo amigos coméntame qué te pareció esta pieza y sobre todo qué opinas al respecto vale la pena la pieza pues bueno a mi punto de vista mi primer punto bueno sí mi punto de vista en general mi perspectiva personal sí lo vale pero se me hace un poco exagerado el costo que Mate le dio como les digo 80 dólares sí es algo aclaremos aunque ustedes no lo crean a mí sí me costó un poquito la verdad sea conseguir este dije ay cabrón pues sí está caro y hasta mi novia se lo dije entonces esta pieza dije chuntas es caro pero pues a darle igual mi amigo también este Juanjo no crean que no estamos igual porque nos quedamos con cara de chale sí está cariñoso pero ahí como dicen bien solo hay una vámonos de una vez pero bueno amigazos aquí estamos y sobre todo pues espero que les como les digo espero que les haya gustado el video y sobre todo si es así déjame tu poderoso like comparte este video y sobre todo suscríbete al canal si no estás suscrito para que te des atento a todas las piezas que voy subiendo junto con una que va a salir que es la siguiente colección de Daniel Arshan pero aquí les voy a hacer detalle va a tener un no es una pieza en general sino varias pero vamos a verlo después en el siguiente video después de este que se suba así que bueno amigazos no me despido les deseo mucho éxito y abundancia en todo lo que venga en sí cuídense mucho banda Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video amigos cuídense mucho adiós chau Gracias por ver el video.